Buenas tardes Buenas tardes Nos gustaría compartir con usted una pequeña información ¿Qué le parece? ¿Tiene Biblia en su casa? Sí Ah, qué bueno, mire, trae base bíblica para que usted la analice en su casa ¿Pues? ¿Le digo algo? Dígame Soy ateo Porque no hay evidencia de la existencia de Dios No hay evidencia, ¿y nosotros? ¿Qué tiene? Somos la evidencia ¿Ustedes son una iglesia? No, usted como persona, como ser humano ¿Qué tiene? Somos una evidencia creada por Dios ¿Cómo me lo demuestras? Pues porque tiene vida ¿Y eso es una demostración? Sí No, eso no es demostración ¿Qué cree que le da la vida? Pues los topaz y generación a generación ¿Se transmite la vida? Si no hay fecundación, no hay vida ¿Pero quién? ¿Alguien tuvo que crear una pareja? ¿De dónde saca que alguien tuvo que crearlo? No es cierto Entonces, entonces, ¿de dónde vino? ¿Cómo se hizo la familia? O sea, la primera pareja humana ¿La primera pareja humana? ¿Quién la hizo? No necesariamente tuvo que haber hecho alguien Fíjese que sí O sea, porque si usted dice Oye, ¿quién la hizo? Pues pudo haber sido Superman Pudo haber sido algún otro Porque usted sabe que hay muchos dioses en el mundo Los musulmanes tienen su Dios Los budistas tienen su Dios ¿Pero solamente hay un Dios verdadero? ¿Y por qué dice el suyo? La Biblia dice La Biblia dice Pero no, pero es que ellos también tienen su Biblia Ellos tienen su Corán Y también ellos dicen que el Dios de ellos es el verdadero Todos dicen que su Dios es el verdadero Ándale Pero no es que digamos usted y yo Es que dice la Biblia Sí, pero también ellos tienen su Biblia Ellos tienen el Corán Ellos tienen su libro también Donde dice que ellos Que el Dios de ellos creó la vida ¿A cuál Dios le va a creer a usted? Nomás al suyo porque es suyo ¿Sabe por qué? ¿Por qué creemos aquí en México en esos dioses? Porque vinieron los españoles Y impusieron Y tumbaron los dioses que tenían aquí Los aztecas y todo eso Impusieron el Dios de ese El europeo, el de la cruz Y les dijeron El Dios de ustedes no sirve El de nosotros es el bueno ¿Por qué? Porque traían mejores armas Porque vinieron a conquistar México Porque vinieron a dejar todo este legado Me gustaría enseñarle un pequeño video de tres minutos ¿Lo puede ver? Claro Yo me lo paso bien de Dios ¿Quién es el autor de la Biblia? Esta es una página de J.W. La Biblia Es una colección de 66 libros Hace más de 3.500 años Moisés empezó a escribir los primeros Durante los siguientes 1.600 años Unos 40 hombres escribieron los libros restantes que componen la Biblia Si le escribieron hombres ¿Por qué se la llama la palabra de Dios? Piense en esto Cuando un empresario quiere enviar un mensaje importante Quizás le pida a un secretario que escriba una carta o un correo El empresario le dice a su secretario las ideas que desea transmitir Y el secretario plasma esas ideas en un correo electrónico Aunque el secretario escribe el correo Él no es el autor De forma parecida Los escritores de la Biblia expresaron pensamientos y sentimientos con su propio estilo Pero el mensaje no era suyo Entonces ¿De quién era? La Biblia dice Toda escritura es inspirada de Dios Jehová Dios utilizó su poder para guiarlos Y así transmitirles sus pensamientos ¿Cómo lo hizo? En el caso del profeta Daniel Jehová hizo que tuviera unos sueños Otros como el profeta Ezequiel Estaban despiertos cuando Dios les mostró visiones impresionantes A veces Jehová utilizó a ángeles para transmitir sus pensamientos Como cuando se comunicó con el apóstol Juan Pero De veras pudo Jehová Dios transmitir así su mensaje Actualmente Es posible hablar con personas que están muy lejos Hasta es posible hablar con astronautas que están en el espacio exterior Si el hombre puede hacer eso No es lógico pensar que el creador puede hacer cosas aún más sorprendentes Podemos confiar en la Biblia Porque su autor no es ningún hombre Sino nuestro amoroso creador Jehová Dios Quizás se pregunte ¿De qué trata la Biblia? ¿Qué puede ayudarnos a entenderla? La lección 3 del folleto Buenas noticias de parte de Dios Responde a estas preguntas Puede descargarlo del sitio www.jw.org Los testigos de Jehová estarán encantados de ayudarle a estudiar la Biblia Solicita un curso bíblico en nuestro sitio de internet Y un testigo lo visitará a la hora y en el lugar más convenientes para usted ¿Cómo ve? ¿Qué le pareció? Pues claro que van a decir eso Si yo escribo un libro Yo le digo si este es el mejor ¿Te gusta leer? Sí, este Yo siempre leo De hecho investigo mucho de la Biblia Yo sé que la Biblia la escribieron personas que ni siquiera conocieron al hijo Al supuesto hijo de Dios Ni siquiera lo conocieron Pero en la antigüedad se decía que iba a venir el hijo de Dios Que era Jesús Fíjense, tanto tiempo que ya sabían que iba a venir Jesús a la tierra Porque ya estaba escrito en la Biblia En los rollos, que antes eran rollos Y cómo pasó Y si ha leído usted la Biblia Él decía, yo soy hijo de Dios y por eso lo mataron Porque llegaron los romanos y dijeron, se han dado alborotados Es que ya estaba escrito que él tenía que morir Tenía que morir a fuerza para el pecado de nuestro pecado Pero si usted ha leído la Biblia ¿Qué dice en revelación? Que va a tener esto, un fin Que va a tener Que va a tener un fin Sí, o sea, del malvado Porque va a ser destruido el malvado Mire, esta página de JW Es que todo eso ya no lo creo, oiga No lo creo, no creo nada El malvado, ¿cuál malvado? Yo no creo en nada Ni en brujería, ni en virgen, ni en santos Ni en dioses, ni en nada Yo creo en la realidad Y además hay teorías científicas Que explican cómo se inició la vida El mar, todo eso El desarrollo de los seres humanos Pues hasta ahorita Dígese que los científicos no entienden Por qué la gente envejece y muere ¿Por qué la gente envejece y muere? ¿Por qué? Si por ejemplo usted se hace una cortadita Y las células hacen que le cierre rapidito Se reproducen y le sana, le cierran Claro ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que la sangre trae los glóbulos blancos ¿Pero quién tiene ese por qué? ¿Quién hizo todo eso tan complicado? ¿Quién hizo todo eso tan complicado? A ver, si no lo hizo nadie, entonces lo hizo Dios Claro que sí Esas son conclusiones ¿Por qué piensa así? Esas son conclusiones que ustedes sacan No, no son conclusiones Así como usted, como pudo haber sido su Dios Pudo haber sido otro O pudo no haber sido nadie O sea, todo eso sucedió porque Porque la... ¿Cómo le diré? La evolución La evolución de... La evolución fue la que hizo todo eso Mire, pero ¿sí creen que la Biblia es palabra de Dios? No, la Biblia la escribieron unas personas Como le digo, ni siquiera conocieron a... A Jesucristo, a ese mentado a Jesucristo Que yo no sé si sabía leer o escribir Ustedes sabían saber si sabían leer o escribir O no sabían leer o escribir Esa persona O sea, eso fue esta persona Sí, sí deben de haber sabido Él, él sabía leer o escribir Como dice aquí el video que escribió Si el hombre ha ido a la luna y se han comunicado Si el hombre ha hecho cosas Los científicos ¿Por qué Dios no? Sí, pero no hay evidencia de que exista un Dios No hay evidencia No hay evidencia No hay evidencia Bueno, pues todo lo que vemos alrededor Los árboles Los cerros El cielo ¿Eso es una evidencia? Sí, pero... De una creación Sí, pero... Pero no está comprobado que haya sido un Dios Ni siquiera está comprobado que Dios exista ¿Y entonces por qué hay muchos Dioses? No está comprobado, ya No está comprobado Yo voy a una iglesia Yo voy a una iglesia y todo el tiempo me están diciendo que Dios existe No está comprobado que nadie me lo ha demostrado Hasta ahorita nadie lo ha demostrado ¿Por eso los científicos? ¿Usted nunca se ha enfermado? Sí ¿Y a quién le pide? ¿Para los médicos? No me diga que usted que... De hecho, bueno, de hecho yo no tomo medicina, pero... Ya sé, pero usted nunca ha dicho Ay Dios mío, ayúdame Nunca ha sentido en su interior las necesidades de alguien Hablarle a alguien que le ayude Pues a mis papás De verdad es que está bien ateo Yo también tengo un hermano Y mi papá también es un ateo Pero... Es decisión personal, oiga, miren Nuestro propósito es compartir con las personas que tienen el deseo de escuchar y de conocer ¿Verdad? Jehová dice en Mateo 28, 19 y 20 Dice, vaya, que le hablemos a toda la gente Es decisión personal de la gente si cree o no cree Pero el día de Jehová viene pronto Y la gente que no quiere escuchar, como en los días de Noé Que la gente no quiso escuchar Hubo mucha gente que no quiso escuchar, ¿verdad? Solamente se salvaron Se burlaban de Noé Ocho personas Y de hecho el Dios que usted dice No sé si su Dios sea bueno Pero es un Dios que aventó el agua para todos Y mató niños, mató gente inocente Pero... Su Dios dice que bueno Pero primero le advirtió a la gente, oiga Y usted es responsable de sus hijos Pero a un bebé Pero usted es responsable de sus hijos Ah, entonces quiere decir que si alguien mata a un niño es porque su papá no lo cuidó No, o sea... Es importante, mire... No sé qué hacer es que... ¿Tiene hijos usted? Sí Bueno, si su hijo decide... Ya es menor todavía y decide irse de su casa de usted Y le pasan cosas en la calle ¿De quién es la culpa? ¿De usted o de su hijo? Pues son las circunstancias O sea, es parte de los dos, ¿verdad? Porque bueno, mis filas están grandes Pero... Pero este... No está uno exento de que le pase algo No... Pero... ¿Verdad que usted no va a ser el causante de las cosas que le pasan a su hijo? No No, no es el causante Su hijo se buscó las cosas que le están pasando Claro Así nosotros... Así nosotros, este... Buscamos cada quien lo que... Lo que le conviene Pues sí, pero... Pero yo le decía que en esa ocasión, este... Bueno... Son historias bíblicas que yo no creo, ¿verdad? Pero yo les digo eso, ¿verdad? De que... ¿Y sus hijos no creen en Dios? No Bueno, uno no cree y el otro sí Yo los dejo libres porque... ¿Y usted le ha preguntado a su hijo por qué él sí cree? Si usted no se lo ha inculcado Porque se lo ha inculcado su mamá O sea, mi esposa Mi esposa les dice que Dios sí te los va a cuidar Y yo le digo... Pues cada quien... Yo la verdad nunca... O sea... Nunca les trato de inculcar Oye, Dios no existe, Dios no existe Cada quien... Porque eso es personal Es personal Yo nomás yo simplemente les digo No está comprobado que exista Antes de que pasara lo de... Lo de Noé Noé por eso les predicó a la gente Que iba a haber una destrucción Que se devolvieran de su proceder Porque todos eran... Sí, pero yo por ejemplo le puedo decir a usted Oiga, yo soy Noé Y usted va a ver una inundación grandísima y todo eso Sí, pero el que hizo la inundación Mató a los niños también O sea, un Dios... Porque nosotros somos responsables de nuestros hijos Por eso, pero es que Jehová no hace nada Sin primero a decir Y suponle que usted que había dos o tres niños Que no tenían papá y mamá A esos también los mató Dios Ese... Ese... Lo llaman Dios bueno Claro que no Eso no es bondad Eso no es bondad Perdóname, pero Matar niños no es bondad Aquí y en China Matar niños es malo Sí, pero... Y su Dios lo hizo Por eso, pero... Es que... De igual modo ahorita, mire La gente no quiere entender ¿Qué? De... 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 Lo que Jehová dice en su palabra No entiende Pero Jehová tiene un día señalado Que va a destruir a la gente Porque no entiende O sea, es un Dios malo Y otra vez Es un Dios destructor De encuentro a sus... A los niños Porque la Biblia dice Que la gente embarazada ¿Y usted apoya a una persona que es así? No, porque por eso se le está hablando Se está predicando en todo mundo No, claro que no Que se... Que se... Que... Es que mire Si Dios nos dio la vida A Él es el que debemos de dar gracias A Él es el que debemos de alabar No está comprobado Que Él... Que alguien nos dio la vida O sea, la vida nos da porque... Porque hay una fecundación Pero... Porque hay una fecundación Pero no quiere entenderla Porque la Biblia dice que Dios es el autor El creador de nosotros Sí, pero la Biblia la escribió La escribieron gente que... Hace mucho Que ni siquiera conocieron a... Sí, pero es como... Como usted, por ejemplo Que usted fuera jefe Y que tuviera gente trabajando Ah, ¿sabes tú? Tú me vas a hacer esto Tú me vas a hacer esto Y tú me vas a hacer esto ¿Quién es en realidad el jefe? ¿Sus trabajadores? ¿Quiénes hicieron esa... Esa... Esa labor o esa construcción? ¿Ellos o usted? Sí, no, se supone que las personas Los otros... Pero lo hicieron porque usted lo mandó Lo hicieron porque alguien los mandó Igualito así de eso O sea, ¿quiere decir que todos los que escriben algo No son ellos los autores Sino alguien más? Sí ¿Todos? 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 No, yo va... ¿Quién le dijo a Darwin que escribiera todo eso? Pues es que esa es otra cosa, hija Bueno, por eso, pero... Pero es que yo le puedo decir Yo, por ejemplo, ahorita puedo escribir algo y le voy a decir ¿Sabes qué? A mí me ordenó alguien que... Usted me tiene que creer No, yo si me dices en la Biblia Yo si usted me dice en la Biblia Yo le creo lo que dice la Biblia Pues es que a ustedes los han enseñado a creer la Biblia Porque a ustedes les quitan dinero, les piden dinero Nadie nos pide dinero ni nos da dinero Ustedes en todas las iglesias, en todas las iglesias dan dinero En todas, más no en la de nosotros En todas las iglesias dan dinero Más no en la de nosotros El diezmo, perdón, pero el diezmo sí se los piden A nosotros no Y todo el mundo... Ya me está mal informado Todo el mundo da en sus iglesias Todo el mundo da en las iglesias Bueno, pero los traen, por ejemplo, aquí trabajando y no les pagan No, no, nadie nos pagan y nadie nos trae trabajando Uno quiere hacerlo Claro, claro, es una forma de manipularlo No, y para hacer esto ella no sabe cuánto trabajo nos da Porque tenemos que levantarnos a tener nuestra casa libre Claro, claro Para poder hacer esto, ¿verdad? Para que los dueños de las religiones como... No son dueños, nadie es dueño ¿Cómo no? Usted sabe que en el Vaticano es un país... Es un país riquísimo ¿Pero es que en el Vaticano ella no es el Vaticano? No, yo sé que no somos vaticanos Pero todas las religiones son así No, es que se piensa mal No, claro que sí ¿En todas las religiones piden el diezmo? Sí ¿Usted de qué religiones? Somos testigos de Jehová Testigos de Jehová Todos los testigos de Jehová piden el diezmo Y aparte venden el Atalaya Y venden el este y le venden el otro Y la gente de allá de Estados Unidos Que son los... donde está la sede Fíjese que no Esos enclimados Fíjese que son organizaciones que la gente hace Para que se hagan más revistas Y la gente tenga más información Es un negocio O sea, finalmente es un negocio ¿Verdad? Porque... Pues usted lo ve así Yo lo veo así Mira, nosotros nos gusta platicar con personas Sí, no, a mí también A mí también Yo tengo aquí en mi página Unos pastores que se están besando Ya la verdad no sé de qué religión sean Pero... Pero este... Sí cometen muchas... Muchas barbaridades Sí, sí Pero eso la gente ya no cree Sí Pero este... Quizás a lo mejor otro día Fíjese diferente A lo mejor usted también ¿Verdad? Porque yo la verdad Ya tengo desde los 16 años siendo ateo Y las iglesias Yo las veo como... Simples negocios Este... Como que... Vinieron de Europa A imponernos una religión A imponer una religión A imponernos una verdad Porque a mí no Pero vinieron a imponer una religión Que simplemente pide dinero Y hace sus construcciones allá En otros países que son muy pobres Como Bolivia Como Brasil Como todos esos Y México mismo Y aquí se llevan todo el dinero Para el Vaticano Para Italia Para Estados Unidos Con esas religiones de... Los testigos de Jehová Con los... O sea, todas las religiones Es para... Las que se hacen para... Para pedir dinero Esa es mi opinión ¿Verdad? Sí Y respetamos su punto de vista Y su forma de ser ¿Verdad? Nosotros platicamos nomás con las personas Pero es decisión personal Claro que sí La decisión la toma uno ¿Verdad? Sí Nadie obliga a nadie Es decisión personal Y como le digo Nosotros estamos aquí porque queremos Nadie nos paga Nadie nos manda Este... Lo hacemos porque queremos Y porque queremos agradar a nuestro Dios ¿Verdad? Es que tenga buen día Sí, igualmente Muchas gracias Yoría quermón Lo hacemos 되 MICHAEL Adiós ¿Verdad? No 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 Gracias.